El proyecto que defiende la Colombia humana es el proyecto de la democracia plena y viva, sociedad del conocimiento, riqueza nacida del trabajo, igualdad y equidad, una era de paz. Ese día es el 27 de mayo, vamos a ganar ¡Viva la Colombia humana! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente.